Estos son los 10 mejores juegos que debes de comprar para tu Nintendo Switch en 2024 Tengo que aclarar un par de cosas y lo primero es que no son juegos que van a salir en 2024 Son juegos que ya han salido y que están disponibles en la Nintendo para que los puedas comprar de una vez Y como segundo punto te sugeriría que los compres de uso Porque de esta manera te puedes ahorrar unos cuantos pesitos Porque como ya sabemos los juegos nuevos de Nintendo Switch suelen ser un poco caros Otra cosita también importante que se me olvidó aclarar es que no están acomodados del mejor al peor Simplemente es un acomodo por ponerle del 1 al 10 Pero realmente cualquiera de estos 10 juegos que te voy a mostrar vale muchísimo la pena En el puesto número 1 vamos a poner a Smash Bros Ultimate Es uno de los primeros juegos que salió para la Nintendo Switch Y definitivamente vale muchísimo la pena Es un juego de Nintendo de combate pero también tiene una historia bastante extensa y bastante entretenida Entonces lo recomiendo bastante En el puesto número 2 te voy a recomendar a Mario Kart 8 Deluxe Que la verdad es que es bastante entretenido Tienes diferentes niveles de complejidad a la hora de competir Están 50 centímetros cúbicos, 100, 200, el modo espejo Y también están, bueno ya dejaron de añadir pistas Pero hay demasiadas pistas nuevas que las tienes que comprar con un paquete de expansión Que cuesta algo de 500 pesos Entonces la verdad creo que para tener más pistas vale bastante la pena comprar Mario Kart 8 Deluxe con su paquete de expansión En el puesto número 3 está Zelda Breath of the Wild El mejor juego que ha hecho Nintendo para la Nintendo Switch Y obviamente en el puesto número 4 va a estar Zelda Tears of the Kingdom Que es la parte número 2 de el Breath of the Wild Entonces ahí va el número 3 y el número 4 de esta lista En el número 5 vamos a colocar a Super Mario Odyssey Definitivamente una joya de juego bastante extenso Un modo de aventura Pero la verdad es que es bastante entretenido Resolver todos los desafíos que te propone este jueguito En el puesto número 6 vamos a poner a Luigi's Mansion Simplemente para que en este top no sea todo Zelda y todo Mario También vamos a poner otros personajes como el buen Luigi'sillo Este juego está bastante bueno y también te recomendaría que lo compres de uso Para que si te puedas ahorrar unos cuantos besitos Super Mario Wonder Este la verdad es que no he tenido la oportunidad de probarlo Pero se ve bastante bonito, se ve bastante entretenido Y también agrega nuevas mecánicas en el mundo de Mario Entonces creo que por eso vale la pena comprárselo para este 2024 En el puesto número 8 y algo que no es exclusivo de Nintendo Vamos a meter a Monster Hunter Rise Que la verdad es que estuve buscando información para hacer este top Y el Monster Hunter sigue apareciendo en las listas Sigue estando ahí Entonces si por algo sale yo creo que es porque vale bastante la pena comprarse este jueguito En el puesto número 9 vamos a colocar a un jueguito Que tampoco he tenido la oportunidad de jugar Pero que se me hace super atractivo visualmente Y es Link's Awakening La verdad es que de uso no se me ha hecho tan fácil encontrarlo Como que siento que no se vendió tanto Pero la verdad es que se ve bastante bonito Y también se ve bastante entretenido Y en el puesto número 10 Que en si sería un 10, 11, 12 y 13 Puede ser que te compres cualquier Pokémon que a ti te agrade Porque la verdad es que es un juego que son exclusivos de Nintendo Y Pokémon es horas y horas de juego Espero que este video te haya gustado, te haya entretenido Recuerda importante dejar tu like y coméntame si tienes alguno de estos juegos ya en tu poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!